La legislatura neuquina sancionó por unanimidad la Ley 2931, que instituye el 20 de septiembre como el Día Provincial por la Memoria Histórica y contra la Impunidad. Para que Neuquén cada año recuerde este hecho como un símbolo del nunca más, y que también aprovechemos para recordar en cada 20 de septiembre que un neuquino fue protagonista de este trabajo, y me refiero a don Jaime de Nevares, a quien también le hacemos un homenaje con esta ley. Rescatando el libro Nunca Más y su significado para todos los argentinos, exhibiéndolo en el hall de la legislatura y en los colegios a los que les vamos a hacer llegar también una copia. Creemos que sin memoria, sin verdad y sin justicia no hay democracia, y este es nuestro homenaje desde la legislatura neuquina. Leyes con más derechos para los neuquinos. Honorable legislatura de la provincia del Neuquén.